Seguramente lo conoce a través de su personificación de Monzón en la miniserie que se está emitiendo semanalmente. Estuvo en Corrientes, Jorge Román. Yo siento en estos días que estamos trabajando, tengo varias sensaciones, pero una es como contundente. Pienso la cantidad de gente en Corrientes, en el NEA en general, talentosa, que tienen formación profunda, digo, en relación con el teatro, con la actuación. Y entonces me parece que está todo preparado el terreno para que realizaciones de largos, de ficción, de series, se hagan perfectamente acá en Corrientes. Entonces, anoche cuando fui al hotel, digo, qué maravilla, 40 personas acá dando vueltas, trabajando frente a cámara como profesionales, para aplaudir estas iniciativas de Esquené, también el hecho de que apoyen la cultura. Y obviamente que siempre pasa con estos talleres que uno queda con ganas y nos falta tiempo. Pero entrenar actores para que trabajen frente a cámara, te diría que es muy necesario porque se puede tener mucho oficio en la escena, en el teatro. Pero cuando uno se enfrenta a la cámara, generalmente se intenta trasladar lo que sabe del teatro al set. Termina siendo una falla, no porque el teatro sea una falla, sino es una falla porque el código y el registro que se maneja en el teatro es distinto del cine. Bueno, y esto habla de una incipiente industria audiovisual, podríamos decir, o por lo menos de un polo, de una movida audiovisual aquí en Corrientes, para el resto del NEA también. Sí, yo siento que el gran puntapié inicial lo dio Verá, lo dio Misiones hace 10 años atrás. Y yo creo que ahora hay Corrientes, está la punta inmejorablemente. Así que creo que se viene un tiempo de realizaciones y de ficciones y de largos. Yo de hecho tengo dos largos en carpeta de realizadores Correntino, de Carlitos Cabal y de Pablo Almirón. Y el proyecto es hacerlos acá en Corrientes con producción, técnicos de Corrientes, con actores de acá. Y me parece que eso es que hay que apoyar. Lo que pasa es que, claro, es mucho el tiempo, es mucho el dinero que se necesita, pero también es mucha la gente que va a trabajar en esos proyectos. Va a trabajar. Que nosotros hagamos una película en dos meses no quiere decir que seis meses u ocho meses o un año antes no haya estado trabajando 50 personas. Y durante el rodaje otro tanto. Y después del rodaje, postproducción de vuelta, otro tanto. De manera tal que un año, dos años, hay 50, 60, 100 personas trabajando para ese proyecto. Entonces, me parece que de eso se trata. Y este semillero que yo veo acá, el hambre, las ganas de aprender de la gente. Y el resultado que estamos viendo, el material que estamos grabando, ¿no? Así que estoy feliz de esto.